¿Qué piensas tú, Silvina, que es el romanticismo? Mira, yo creo que es muy importante mantener el romanticismo en las parejas y el romanticismo con uno mismo. Alguien me decía, un consultante me preguntaba, dice, no tengo romanticismo en mi vida, me falta traer el romance. Le digo que está solamente conectado a la parte sexual. Me dice, bueno, no, en realidad le digo, mira, lo importante es crear y tener el romanticismo contigo mismo. Lo mismo le digo a las mujeres, conéctense al romanticismo consigo misma, creen una luna de miel consigo misma y consigo mismo, para poder traer y magnetizar ese romanticismo realmente. ¿Qué quieres decir con eso, cuando hablas de un romanticismo personal? ¿Eso tiene matices sexuales, sensuales, emocionales? Bueno, fíjate que en esta sociedad nos enfocamos tanto en la parte sexual. Si es sexy, si esto es la sexualidad y el sexo, y todo eso atrae y magnetiza, pero nadie se enfoca en lo que es realmente el amor, la frecuencia del amor. Cuando amas genuinamente, cuando te amas genuinamente a ti mismo, puedes realmente amar a la otra persona, realmente desde lo más profundo de tu corazón. Ese cambio magnético, el campo magnético, realmente cambia y transforma el campo magnético de la otra persona. Por eso en la Biblia dice, ama a tus enemigos. Es muy poderoso la inteligencia del corazón, aplicar la inteligencia del amor. Pero para eso tenemos que tener realmente alineados con nuestro amor puro, que es la conexión. No podemos dar lo que no tenemos. Si quieres exprimir una naranja y sacarle el jugo, o si no tienes jugo, pues no lo va a haber. Entonces, quiero amor, quiero amor en mi vida, pero si no lo tengo conmigo primero, pues el amor no va a estar creado desde un buen espacio. Va a ser de necesidad, de llenar vacíos, pero no de un amor genuino. ¿Cómo podemos identificar, Silvina, si lo que estamos sintiendo por una nueva pareja, o a lo mejor quizás una pareja que tenemos ya por mucho tiempo, si es amor verdadero, o si quizás es una ilusión pasajera, ¿cuáles son las claves allí? Bueno, yo creo que sinceramente, digamos cuando estás en las buenas y en las malas, cuando realmente aprecias a esa persona, como se dice en inglés, all the way, cuando el amor te da paz, eso es fundamental. Porque muchas veces confundimos que amor es la desesperación que tengo, esa incertidumbre, es que lo amo tanto, es que no puedo dormir y no tiene nada que ver. El amor verdadero, desde mi punto de vista, te tiene que dar paz, tiene que traer lo mejor de ti y realmente eso tiene que fluir, esa energía de amor centrado, digamos, de entendimiento incondicional, poder entender a esa persona incondicionalmente. Se confunde pasión, se confunde dolor con amor. Sufro tanto por esta persona y no, yo creo que se confunde demasiado y realmente el amor verdadero, para mí es el amor que te da paz, sinceramente. Vamos a hablar un poquito de algo que tú mencionas que es, creo yo, clave. Tú mencionas que el amor verdadero es un amor incondicional. ¿Alguien podría interpretar eso como, a pesar de que yo estoy en una relación difícil, a lo mejor abusiva, a lo mejor no me tratan muy bien, a lo mejor me cuesta esta relación, pero es incondicional. Yo lo voy a amar para toda la vida o la voy a amar, no importa lo que pase. ¿Cómo hacemos esa distinción? Bueno, ese es el peligro. A veces confundimos adicción con amor. Y si estamos en una relación que es disfuncional, debemos primeramente amarnos a nosotros mismos. La base fundamental es conocerse a uno mismo, conocer a la persona con la que estamos realmente, y no confundir amor con adicción. Lo que yo dije fue el entendimiento incondicional, tener ese entendimiento de poder trascender, pero también saber decir no, porque el amor primero empieza por casa. Si yo me dejo golpear y me dejo abusar, y porque lo amo tanto y es incondicional, y me pongo de alfombra, eso no es amor. Eso es codependencia. Hay mucha gente por ahí que yo creo que necesita ideas de cómo avivar esa llama de la pasión, de qué es lo que pueden hacer el día de mañana. Y tú me decías, Silvina, me prometiste un ejercicio que no involucra... Dinero. Dinerito. ¿Cómo es eso? Absolutamente. Yo les recomiendo que se sienten a escribir en un papel, primeramente, porque a veces con esta vida que tenemos de cotidiana, de estar corriendo los problemas, de ajetreo, nos olvidamos realmente de las cosas importantes. Entonces, escribir en un papel las cosas, por qué te amo, te aprecio, te quiero, gracias, y escribir constantemente eso. Y usted eleva la frecuencia, ¿sí? Y cambia absolutamente la energía de la relación, principalmente para los que tenemos a veces algunos conflictos o tenemos una vida muy ocupada, y también para las mujeres y los hombres que están solos. Efectivo decir, si no tenemos pareja, ¿qué hacemos? De hacer tu propio ritual, amarse incondicionalmente, ser su mejor amiga. Pero no el ritual de agarrar la foto del ex y quemarla y quemarla dentro de... No, 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 mi amor, no, 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 no. El ritual de amarme, hacer cosas buenas por mí hoy. ¿Qué puedo hacer hoy para sentirme bien? ¿Qué puedo hacer hoy para sentirme en mi propio poder? ¿Qué puedo hacer hoy para sentirme íntegra o íntegro? ¿Qué puedo hacer hoy para estar en contacto con el amor interior? Y el ritual, voy a prender mi vela, voy a ir a caminar a la playa, voy a escribir y voy a tener una luna de miel conmigo mismo. Pero vamos a separar lo que es el amor y la pasión. A veces tenemos una relación de pareja de mucho tiempo. Uno igual siente que quiere a su pareja muchísimo, se aman mucho, quieren estar juntos, no es realmente un problema. Pero la pasión como que se ha apagado un poquito, se ha muerto un poquito. Ya quizás lo que estamos disfrutando en la recámara de la habitación pues no es como era antes. Claro, yo creo que se puede revivir, reavivar, digamos. Tienen que estar los dos dispuestos realmente. E interesados. E interesados. Porque si es una de las partes que solamente está interesada en hacer el trabajo interior, en reavivar la llama, y la otra persona no, bueno, entonces ya es un trabajo más profundo el que tenemos que hacer. Pero es posible, es posible si nos conectamos a esa memoria que nos conectó, ¿por qué nos unimos? ¿Cuándo fue el momento que sentimos esa chispa? O sea, que podríamos emplear herramientas como cuáles. ¿Música, por ejemplo? Bueno, herramientas hay muchas. La comunicación, masajes, ¿sí? Intercambiar masajes con su pareja, crear esos rituales de amor, esos rituales de tener su candela, su vela, su música, expresar lo que yo amo de ti, lo que yo aprecio de ti, mirarse a los ojos, darse el tiempo, tomarse ese tiempo, ese recreo, ¿no? Para poder conectarse de corazón a corazón, que no es el sexo, sino ponerse la mano en el corazón, cada uno la mano izquierda, hablar, respirar, conectarse, y sentir la persona hermosa que tienen frente a ustedes. Reconocer ese ser, ese ser divino que tienen, ese milagro que está ahí, que lo acompañó durante tanto tiempo en las buenas y en las malas. Poner esa mano izquierda en el corazón de cada uno, cruzarla y apreciarse mirándose a los ojos, te amo, ¿por qué? Te aprecio y desde lo más profundo de mi corazón. Y después hablemos de sexo. Después eso va a reavivar. Y si les ayuda, pueden poner un poquito de música.